Según la Secretaría de Salud en México ya son más de 90 mil muertos por COVID, esas las cifras oficiales, así que se pide evitar aglomeraciones como ocurrió en el Templo de San Hipólito. El 12 de diciembre se invita a los peregrinos a quedarse en casa. Gobernación descartó toque de queda o sanciones para quien no cumpla con las disposiciones sanitarias, pero ya varios estados están de plano tomando sus propias medidas. En la Cámara de Diputados se aprobó que el gobierno disponga del Fondo para la Salud, 33 mil millones de pesos que se van a la tesorería. El presidente firmó un decreto con la ONU para comprar medicamentos en distintos lugares del mundo y así tratar de resolver la escasez de medicinas en el sector público. Sobre el caso del general Cienfuegos, el canciller Ebrard dijo que México manifestó a Estados Unidos su profundo descontento por no haber compartido la información del caso y tres personas murieron en un ataque con un cuchillo en la ciudad francesa de Nice. El agresor resultó herido. Ya se investiga el caso como un atentado terrorista. Jaime Núñez, adelante. En esta ocasión fue el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, quien diera positivo a COVID-19. Él y su esposa presentan síntomas leves. Se encuentran ya en cuarentena. Llegamos al final. Gracias.